Atención acá, miren, disculpenme, puse guantes porque tengo las manos ya muy hechas pedazos de lavo, con benzinas y cosas por ahí están muy hechas pedazos, me las tengo que lavar y cuidar porque atiendo a mi hijo menor que algunos si ven TikTok lo saben, y si me siguen acá también. Miren, el tema es que esta bandeja es nueva, bueno este buje no, pero esta bandeja es nueva, entonces esta rótula es nueva, ¿qué ocurre? ¿y qué les quiero explicar? Van a encontrar muchos tutoriales, yo no edito nada, lo que va, como salga, salga, así se va el video original, miren, si este buje en la punta del eje, el buje que encaja de la bandeja para arriba, de la rótula, si en este perno ustedes notan que hay presión, está mal, tiene que entrar facilito. Gracias.